Son anfibiles que tienen los hostiles, gustan la fama, lloran la eternidad, imagínate Se sube su familia, el plan político, el fobia de la foto al Twitter, cuida su defensa eléctico Estuvo al crédito, con el impago, con tu crédito, su físico, la existencia, romántica y el médico En el que fueron ritmos, tiran oña, hay lucha de clases, unos mares, con el de la polla No si no tengo la fase por la quimia, el capitalismo es lo que más, con el de la quimia En el estilo que ha brillado, todo a maravilla, con el secretario que ha llegado a esta vecina En tu pesadilla, en el de la ua, en la campanilla, sube el negro y con tu puta Madre y Valencia, el rapismo, en la cuba del fascismo Madre y Valencia, ciudades calientes, en esa rita, solo quedan cincuentes Madre y Valencia, la paz pública, capitales de la república Madre y Valencia, la comandante Madre y Valencia, la aprendizaje, quitaria y por el de la quitada Madre y Valencia, la rapida Madre y Valisted Madre y Valencia Madre y Valencia, la eleven Madre y Valencia Lleva tu barba al olvido, perciente al tímido, desvanezco mi celo, río, propaganda, la banda, el clima es Dios. El que quiere venganza, solta a los perros defensores del Estado. Si que abandas, solan casas al barba, se arreglan de tantas, el que te va a atraparlos, sin compasión, sin corazón y corazón, el que detiene ser de músico, en esta nación de corrupción, sin solución del poco pan y de mucho circo, donde el pueblo la pasa putas, y muchos me han pensado hablando de hacer plata, o vendiendo filosofía barata, con las frases que sacan en los hombres de azúcar. La, me da vergüenza ajena, los tipos subiendo al nape y crecimiento a la tera, viendo suelo a la raíz del problema, sin hablar de la gato, justo el recato, que el rique más vela, que las familias de la espera, que no se crea conciencia obrera si la barriga llena, de caros a negros, y conciencia obrera si la barriga llena, que no se crea con la niña. ¡Mani Valencia! ¡Mita lo mismo! ¡Cabando juntas la tumba del fascismo! ¡Mani Valencia, ciudades valientes! ¡Cantos ahorita! ¡Solo quedan cincuentes! ¡Mani Valencia! ¡Qué república! ¡Capitales de la república! ¡Mani Valencia, la comanda! ¡Cantos sorprendidos propagandas! ¡Mani Valencia, la compañía acaba SAMADA! ¡Mani Valencia, la primavera apostó! ¡Mani Valencia, la primavera apostó! ¡Sosί es la campan shit! ¡Mani Valencia, la sorprendidas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!